... Seguimos dentro del programa especial de televisión Sobaos Pasiegos, embajadores de Cantabria. En esta ocasión nos acompaña Etelio Ruiz, amante de todo lo que tiene que ver con el mundo de la historia de Vega, de las amas de crías, ahora hablaremos un poquito de ello, y Bebita, conocida así, modista de los trajes pasiegos y miembro de la Asociación de Mujeres Rio Ajan. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Emilio, ¿qué tanta historia hay dentro de Vega del traje pasiego? Buenos días a todos y, bueno, lo primero, gracias por darnos esta oportunidad de darnos a conocer un poco más en todo el mundo. El traje pasiego. El traje pasiego, el traje de ama de cría, tiene una trayectoria a través de los tiempos que está perdurando siempre. Las amas de crías eran señoras de aquí, de la Vega de Paz, principalmente, que iban a amamantar a los hijos de la Corte Española y de la gente pudiente. Hubo unos médicos a principios del siglo XVII, porque las amas de crías fueron desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, en lo que a los hijos de la Corte no les daban sus madres de mamar. Les daban otros procedimientos, pero en aquella época la gente de la alta sociedad no les daba de mamar a los críos. Y descubrieron a la mujer de Vega. Descubrieron, descubrió un médico que era muy bueno amamantar a los niños con la leche de la madre, porque en los pueblos se hacía. Y las amas de crías se dieron a conocer en los pueblos. Había mujeres en el pueblo que, bueno, pues circunstancias o por enfermedad tenían a sus hijos y no podían darles su propia leche a los hijos. Y había otras vecinas, otras amigas, que sí podían darles su leche de amamantar a esos niños que no podían sus madres darles de amamantar. Ahí salió la verdadera... Y de ahí sale la ama de cría que conocemos hoy en día. La verdadera ama de cría. Después, bueno, pues la Corte estudió que la mujer de Vega de Paz era la mujer más óptima para dar de mamar por sus condiciones físicas a sus hijos. Tenían que pasar unos procedimientos que estuvieran perfectamente sanas, su leche tenía que ser de unas características, no tenían que tener enfermedades relacionadas ni con la tuberculosis, que entonces estaba muy instalada, ni enfermedades venerias. Estas señoras que se marchaban de aquí a amamantar a los niños de la Corte, pues eran señoras muy pobres y ellas iban a que les diesen de comer, a ganarse dinero para mantener a sus familias. Ellas dejaban a sus hijos aquí y se marchaban fuera, lo cual quería decir que eran unas circunstancias muy duras para ellas, porque tenían que dejar a sus hijos atrás. Pero bueno, al final era un modo de sustento. Al final, bueno, pues ellas llegaban a la Corte o a casa de la gente que las contrataba y iban con lo puesto prácticamente. De ahí es cuando sus señoras las llevaban a sus modistos, a sus astres o a sus modistas, y les confeccionaban ciertos trajes de labor, trajes de paseo y trajes, pues lo que denominamos traje de gala, que es el que vamos a ver hoy aquí. Yo tengo una estampa grabada en mi cabeza cuando a la duquesa de Alba recientemente fallecida la llevaron a bautizar y las llevaba a bautizar la ama de cría, no las llevaba nadie más que su ama de cría y para eso llevaban un traje especial. Foto recogida, por cierto, en el Museo de la Beata. Efectivamente, impresionante. Museo de la Beata, que es un poco rinde homenaje a esa mujer que sale de Vega, de las villas pasiegas, para no solo trabajar, sino para ella, sino para toda la familia que dejaba atrás. Mira, yo no soy de aquí, de la Vega, estoy casado con una pasiega que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Te está oyendo, ¿no? Sí, sí, no, es lo mejor que he hecho en mi vida porque me cambió mi vida totalmente. Yo no conocía la Vega de Paz. Yo no conocía la Vega de Paz para nada. Y ya no te vas de aquí. La Vega de Paz, estoy enamorado de la Vega, de los pasiegos, de sus costumbres buenas y malas. Pero si hay algo que los pasiegos tienen que dar gracias es a la mujer pasiega. La mujer pasiega criaba los hijos, la mujer pasiega iba al campo, la mujer pasiega elaboraba el sobao, la quesada, los quesos, iba al mercado. La mujer pasiega, todo el pasiego le debe a la mujer pasiega, a la mujer del mundo rural, lo que hoy es en día. Ahí tenemos una canasta, que es la cuévana, donde la mujer pasiega iba a trabajar con el niño en el cuévano. ¿Y debajo del niño qué iba? ¿Debajo del niño? Pues creo que eso lo puede explicar mejor mi amiga Bebita, que sabe más del tema que yo. Bueno, pues vamos a pasar a hablar con Bebita, modista de los trajes pasiegos y miembro de la Asociación de Mujeres Rioja. Sí, buenos días. Bebita, la cuévana, preciosa. Y nos acompaña, por cierto, darle las gracias a Balvanud, que ha venido engalanada con el traje de gala de pasiega de Sobaos el Macho. Dime, Bebita. Hola, buenos días. Háblame de la cuévana. Os voy a hablar de la cuévana. En ella me crié yo. Este era el cochecito que tenían las mujeres de las zonas pasiegas para pasear a sus niños de finca en finca o llevarlos al médico o lo que tenían que hacer. Llevaba a su niño siempre encima. Entonces la cuévana... ¿Me puedo acercar a ella? ¿Y os explico? Vale. Mira, la cuévana lleva aquí en esta parte... No, 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 para explicarla. Lleva aquí en esta parte unas cuerdas que cruzan y el colchón del niño va de esas cuerdas para arriba. La parte de abajo está libre. Ahí es donde la madre llevaba el biberón, llevaba los pañales, llevaba todo lo que el niño necesitaba para su aseo y para su comida. Por eso preguntaba que sabía que había doble fondo. Sí, sí, sí. El fondo era ese. Porque la cuévana, imagino, que como todas, cada uno se caracterizaba como... Sí, sí. Hay una ropa de domingo y otra ropa de diario. Esta normalmente era la ropa de domingo. ¿Se sellaban con dibujos como está este preparado o ha sido posterior? Yo la época no te la sé decir porque no la conozco. Yo sé, por lo que conozco de mis abuelas, de mi madre. Entonces, sé que el arquío, que lo llamaban, iba grabado siempre. Solía llevar las iniciales de la familia. Cada uno estaba grabado de una manera. Eso, cada uno era peculiar y cada uno se diferenciaba por ser único. Sí, eso sí. Bueno, tenemos aquí a Balbanuz. Viene de Pasiega de Gala. Un traje precioso. Cuéntanos un poco, Bebita. Bueno, pues yo solo os puedo hablar de lo que conozco. Yo no soy estudiosa del traje. Sí que me dedico muchos años a confeccionarlos y a enseñar a las mujeres a hacerlos. Pero yo estudiosa no soy. O sea, que os voy a decir solo lo que yo conozco. Que creo que sea bastante. Y mira, lo conozco, pues te puedo decir, 150, 140 años, que eran los trajes que yo he visto en casa de mis bisabuelas. Mis bisabuelas fueron odrizas las dos. Dos de ellas. No, tres. Tres de ellas fueron odrizas. Luego, mis bisabuelas también. O sea, mi abuela también. Entonces, yo he visto de mi abuela tenemos todavía partes del traje en casa. No el traje completo, pero sí partes del traje. Tenemos una blusa, tenemos el collar, 115 años tiene. Entonces, el traje de mis bisabuelas depende de la zona que estaban y en la época que estaban. En invierno, los trajes eran de lana. Lleva más o menos lo que tiene. Lana, paño, terciopelo, se jugaba con esos tejidos. Era un paño de lana, la falda, y luego la chaquetilla y el delantal eran de terciopelo. Terciopelo, liso, labrado, como en este caso. No, 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 no. Eso no tenía nada que ver. Cada mujer tenía su personalidad. Por eso te digo que cada una... No, no, no. No eran todos iguales para nada. No, por eso precisamente. Era el mismo estilo. La falda fue subiendo a medida que los años fueron pasando. Hace 150 años el vestido era hasta el suelo. Mi abuela ya lo llevaba por encima del tobillo. O sea, que a medida... Pero el estilo, el mismo siempre. Del ama de cría. Cuanto más rica era la casa en la que estaban criando. Más joyas, más adornos, mejor la tela. ¿Cuáles son las joyas que se llevaban? Coral. Sobre todo coral y plata. ¿Mesclaban plata y oro? ¿Hay alguna foto...? Oro o algo, pero no, sobre todo era coral y plata. Lo que yo conozco, ojo, eh. Que ya te digo que yo no... ¿Balbando nos trae pendientes de camafeo? ¿Era lo más apropiado de la época? Sí, sí, los pendientes eran de camafeo y la pata colgando. Eso sí que lo llevaban casi todas. ¿Y el pañuelo en pico? El mismo. El pañuelo hay distintas maneras de ponerlo. Ahora pone mucho el pañuelo, como lo traía ella, con el pico este colgando, pero según gente de aquí, de la Vega, con más conocimientos que yo, me ha dicho que ese pico es justo para los trajes de labor. Para los trajes de labor, no, para con ese pico quitarse el sudor. Limpiarse. Limpiarse el sudor. O sea que el traje de gala no lleva el pico. Las camisas, ¿qué nos puedes decir de la camisa? Porque vemos que está muy adornada con... Sí. La camisa puede ser... Mi abuela llevaba una camisa corta. Ahora aquí hace mucho la camisa larga y no lleva más, pero mi abuela llevaba... Sí, tipo camiso. Exacto. Pero mi abuela llevaba una camisa corta de Batista, que es la que conservamos. Manga ancha, manga estrecha. Manga ancha. Manga ancha. Y adornada toda la pechera con puntillas. Siempre la pechera adornada o cada una y dentro de su carácter llevaba más o menos. Exacto. Dentro del gusto de cada una o de la casa en que estaba criando cada una. También en eso supongo que se notaría. Porque estos trajes se los hacían a las amas de cría a las casas donde estaban. Claro. Y cuanto más dinero tenía la casa... Aparte pasaba otra cosa, como la ama de cría era la que paseaba el niño, pues tenía que ir muy adornada la ama de cría, que eso era pues el sello de la familia. Sello de la familia, de distinción. Exacto. Cuanto más guapa iba la ama de cría, la casa era mejor. Eso mismo. Eso mismo. De metros muchos. Llevan... Cuatro y medio, seis. Tres altos... Cuatro y medio. Metros de vuelo. Sí. Y debajo de la salla, en aguas... Pues mi abuela llevaba un cancan. Un cancan, eso sí, con una puntilla de medio metro, pero un cancan. Para darle volumen, supongo. Para darle volumen a... Y que no pesara. Y que no os hablas de este calzado tan especial y peculiar. Pues mira, esto, ellas, las amas de cría, no llevaban esto. Las amas de cría llevaban un zapato, pues con una lazada de zapatero encima, con un poco de tacón. Pero bueno, si Balbanuz estuviera aquí trabajando la tierra, el campo, llevaría la chátara. Sí, sí, llevaría la chátara. Sí, pero esto es más bien para un traje de labor. ¿Quieres decir entonces que el traje paseo con la albarca? ¿El traje pasiego de gala no estaría incluida la chátara, pero sí en un traje de labranza? En un traje de labranza, sí. Y la albarca. ¿La albarca también? La albarca también. También es de la zona. Para cuando hace frío, o sea, para cuando llueve, claro, cuando los caminos están muy mojados, la albarca también. No ríe. ¿Has completado el traje, Bebita? Dime. ¿Completaste el traje? ¿Quieres decirnos algo más? Pues no, la verdad es que no me... La pasamanería... La pasamanería no, pero bueno, eso va incluido con la casa. Lo que querían los dueños de la casa, meterle de más o menos... Como decías antes, depende de la pasamanería y la cantidad que llevara, estaba adecuada al nivel económico de la familia en la que se encontraba el ama de cría. ¿Y cuando volvía? Pues mira, cuando volvían... ¿De ahí vienen los trajes? Sí, los trajes los traían y aparte de los trajes, todas se traían un baúl lleno de ropa, traían dinero y una cosa muy importante, traían una cultura que no habían llevado porque ellas no habían salido de estas zonas. Se enriqueció, por lo tanto, las bellas pasqueras completamente. Se enriqueció mucho, mucho, porque ellas no habían salido de la zona de Selaya, de la zona de San Roque, de San Pedro, de Vega de Paz. Pues mis bisabuelas y bisabuelas eran todas de Selaya y fueron amas de cría todas. Pero trajeron aparte de eso, aparte del dinero que todas traían, pero mucha cultura, mucha cultura que nos ha ido llegando a los demás. Hay detalles en nuestras casas donde hemos tenido las abuelas criando que no lo vemos en otras casas. Y eso fueron nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Dentro de este homenaje que se rinde al sobao paseo y a la quesada, como no, tenía que estar la pasea en la nada. Como no, como no. Ellas siempre presentes. Bueno, muchas gracias. Encantados de que hayáis estado aquí, que nos hayáis dado otro punto de vista, que nos hayáis presentado un traje. Espera, muchas gracias a vosotros. Yo solo decir una cosita más. Animo a toda la gente joven a que no se pierdan las tradiciones que son nuestro legado cultural. Animaros a hacer el traje de pasiego, de pasiega, de ama de cría, cualquier traje que vincule nuestra cultura y nuestras raíces, es porque sin los jóvenes esto se termina. Si la juventud no nos ayuda a los que estamos ahora así en media edad, pues se termina. Y es una pena que estas cosas, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra forma de vivir en sí, se pierda porque no haya quien lo continúe. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aplausos